Coritaki Producciones Coritaki Producciones Célvetas Tienes Poner Tienes La Cena Se siente la calidad Quenas, guitarras y mandolinas De raíces del Perú Con director Jorge Salas Así nomás Chenaña, chenaña, nunca ya nace, catica, muhacha Chenaña, chenaña, nunca ya nace, catica, muhacha Mandulina, ta guitarra, chata, tucatuca y cuspán Mandulina, ta guitarra, chata, tucatuca y cuspán Sara, Sara, sí, que chapín puñora pustáñi Trigo, trigo, chau, que chapín puñora pustáñi Trisare, trisai, are, ting, guanta ya nace, cat Trisare, trisai, are, ting, guanta, catica, espán Oye, prea, salai, no, caro, mai tanga pa huanque Oye, prea, salai, no, caro, mai tanga pa huanque Oye, chayay, mañata, chayay, manchay, ay, cati huay Oye, chayay, mañata, chayay, manchay, ay, cati huay Chufercito de buena suerte, su mazaga pa huay Chufercito de buena suerte, su mazaga pa huay Chufercito de buena suerte, su mazaga pa huay Chufercito de buena suerte, ay, cati huay Así gozamos los carnavales En Totora, Turpay, Oropesa, Otabambas ¡Eso! Mojale, mojale Echale polvo Así le gusta Dale, dale Así se baila Así se goza ¡Ajá! ¡Compretenciosa! ¡Es otra cosa!